Música Cuando llegó el momento, lanzamos el primer plan quinquenal, que eran 73.000 obras. Ahora, indudablemente al lanzar esos 76.000 obras, todo se puso en movimiento, el país rompió la inercia. La primera consecuencia fue que esos 800.000 desocupados se ocuparon en dos o tres meses. Cuando se ocuparon los 800.000 desocupados, los salarios subieron solos, porque cuando hay plena ocupación, el salario no hay que impulsarlo, sube solo. Claro, cuando subieron los salarios, el poder adquisitivo de la masa popular, que es el verdadero consumo, se multiplicó varias veces. Al multiplicarse y subir el consumo, eso tonificó indireadamente al comercio, que se atresó para satisfacer la demanda de ese consumo multiplicado. Eso demandó a la industria la transformación necesaria para la distribución por el comercio. En consecuencia, la industria se puso en marcia. Y todo el mundo comenzó a pensar en el desarrollo industrial, porque no es cuestión de hablar de un desarrollo siempre teóricamente y en los papeles. Hay que, el desarrollo es como el apetito que viene comiendo, hay que empezar a hacer. Entonces, pero hay que crear las condiciones de que eso sea un proceso fatalmente provocado por otro proceso, al cual está encadenado. Tan pronto se puso en marcha la industria y comenzó a necesitar materia prima, la producción, y lo de abastecérsela. Y así el ciclo de la producción, la transformación, la distribución y el consumo quedaron, diremos, en proceso de progreso, de aumento. Naturalmente, que la unidad nuestra no es de otra que mantener esos cuatro factores del ciclo económico bien nivelados y armónicamente promovidos. Y cuando se mantiene el equilibrio en ese ciclo económico, se desarrolla el trabajo. Nos permitió pasar de una economía del ser y a una economía de abundancia. Algunos dicen que nosotros tuvimos una situación privilegiada de posguerra. No, mentira. Todo lo que nosotros hicimos fue lo que creó 10 años de abundancia y 10 años de felicidad para el pueblo argentino. Se nacionaliza la banca. La nacionalización del Banco Central pone fin a los créditos blandos en favor de los grandes monopolios, en su mayoría de capitales extranjeros, que se llevan las ganancias al exterior. El país ya no está al servicio de la economía, sino la economía al servicio del país. Se implanta la justicia social. Gobernar es crear trabajo. Gobernar es crear trabajo. Gobernar es crear trabajo. Gobernar es crear trabajo. Gobernar es famosas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.